La policía de la ciudad costera de Mombasa, frente a la turística isla de Lamu, al este de Kenia, busca a la ciudadana francesa de avanzada edad que fue secuestrada la noche del viernes 30 de septiembre. Según fuentes policiales, la mujer habría sido secuestrada por hombres armados en la bahía de Manda. El mes pasado, una pareja de británicos fue atacada durante la noche en un hotel de lujo situado a unos 50 kilómetros al norte de la isla de Lamu. El marido fue asesinado durante la agresión y la esposa, aparentemente llevada a Somalia por piratas. El archipiélago de Lamu, cerca de la frontera con Somalia, es uno de los lugares más apreciados por los turistas en Kenia. El archipiélago de Lamu, cerca de la frontera con Somalia, es uno de los turistas en